Recuerdo que pueden dejar un like en este video y suscribirse a este canal si quieres ganarte un objeto de la tienda del día de hoy Así que ya comencemos con la tienda del día 10 de noviembre Les recuerdo que pueden utilizar mi código de creador David en la tienda del Fortnite Ya se está actualizando por aquí los objetos de hoy y que tenemos nuevo por acá Bueno no tenemos nada nuevo pero tenemos de vuelta una skin super bonita que me gusta un montón Y que es la skin Franja Fugaz que es bueno que vale 1200 paus También tiene la alerta roja que es su mochila También tiene su pico Franja Filosa por 500 paus que también está muy ofrece el pico También tenemos por aquí la Franja Fugaz que es su ala delta También tenemos el día de hoy el envoltorio que salió el día de ayer oleada de muerte por 500 paus Que está muy bonito la verdad es un estilo diferente como especie de tormenta nocturna También tenemos por aquí el tiro fijo que también salió el día de ayer por 2000 paus Más la percepción posterior que es su mochila y su pico Filofantasmal por 800 paus También tenemos por acá otro envoltorio llamado el Wow por 300 paus Que está super económico para que se lo compren con mi código Y miren estos estilos me gustan un montón Bonitos Simpáticos También tenemos por aquí la skin Operaciones Sombria Que es una de mis favoritas que tiene dos estilos El estilo más bonito que a mí me parece es el segundo estilo El estilo blanco También tenemos por aquí la promesa que es su mochila en dos estilos Y que más tenemos el día de hoy Tenemos el ritmo perfecto por 500 paus También tenemos por aquí un envoltorio muy bonito Que la verdad es el que yo quiero por si me lo quieren regalar Es línea de exploración Mucha gente lo tiene Y pues mola también mucho También tenemos por aquí el gesto DAP Inferior Y tenemos por aquí la skin Poco común Espetáculo de luces También tenemos por aquí las alas Mágicas Que pues se demoran para cargar Así que espero que les haya gustado esta tienda del día de hoy Y les recuerdo suscribirse a mi canal Adiós cracks ¡Gracias!